Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca de neumáticos francesa Michelin porque como dice el título de esta noticia, Michelin no está interesada en regresar a la Fórmula 1 bueno, la marca francesa de neumáticos prefiere centrarse en su labor de las categorías como la categoría eléctrica, la Fórmula E o el Mundial de Resistencia o WEC y bueno, por ahora no se sabe qué proveedor de neumáticos habrá en un futuro en la Fórmula 1 pero yo sé que Pirelli estará en la Fórmula 1 hasta el año 2019 y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós camifora, chao